hoy 3 de octubre celebramos a san remigio obispo año 530 san remigio fue el gran apóstol de los franceses se hizo célebre por su sabiduría su admirable santidad y sus muchos milagros duró de obispo 70 años y llegó a ser famoso en toda la iglesia éxitos tempranos recién ordenado sacerdote ya era considerado como uno de los mejores oradores de su época y cuando tenía sólo 22 años fue elegido obispo la conversión de clodoveo el peligro el rey de los franceses clodoveo era pagano y no aceptaba convertirse al cristianismo su esposa santa clotilde rezaba mucho por él y le recomendaba la conversión y sucedió que los germanos o alemanes atacaron con fuerte ejército a los francos y clodoveo salió con sus soldados a defender la patria al despedir a su esposo que se iba a la guerra clotilde le dijo si quiere obtener la victoria invoque al dios de los cristianos si tiene confianza en él nadie será capaz de derrotarlo la victoria clodoveo prometió convertirse si se conseguía la victoria en plena batalla cuando el triunfo le parecía imposible recordando las palabras de su esposa gritó hacia el cielo o cristo a quien mi esposa invoca como hijo de dios te pido que me ayudes creo en ti si me salvas de mis enemigos recibiré el bautismo y entraré a tu religión enseguida los franceses atacaron a los alemanes con extraordinario valor y obtuvieron una gran victoria la conversión santa clotilde mandó entonces llamar a san remigio que tenía fama de santo y de sabio y le pidió que se dedicara a enseñar a clodoveo la doctrina cristiana el rey al volver victorioso saludó a su esposa con estas palabras clodoveo venció a los alemanes y tú venciste a clodoveo pero ella le respondió esas dos victorias son obra de uno solo nuestro señor jesucristo desde entonces el terrible pagano empezó a estudiar la religión para hacerse bautizar tenía temor de que el pueblo se revolucionara por quererles quitar la religión de sus antiguos dioses pero el ejército y la multitud al saber que su rey tan estimado se iba a ser cristiano le gritaron al unísono desde hoy nos separamos de los dioses mortales y nos declaramos seguidores del dios inmortal del cual nos habla remigio el bautismo nuestro santo y sus sacerdotes se dedicaron con todo empeño a enseñar la religión a clodoveo y a todos los que se iban a hacer bautizar junto con él la reina clotilde para impresionar la imaginación de aquel pueblo bárbaro mandó que adornaran con palmas y flores las calles que llevaban desde el palacio del rey hasta el templo donde iba a hacer el bautismo y que todo el trayecto y también el templo se iluminara con gran cantidad de antorchas y que fueran quemando incienso que llenara el aire de agradables aromas los que iban a ser bautizados se dirigieron hacia la casa de dios cantando las letanías de los santos y llevando cada uno su cruz san remigio conducía de la mano al rey seguido por la reina y todo el pueblo antes de echarle el agua del bautismo el santo obispo le dijo orgulloso guerrero tienes que quemar lo que has adorado y adorar lo que has quemado con eso quería decirle que en adelante debía abandonar sus antiguas malas costumbres paganas y observar la santa religión de cristo jesús bautismo general enseguida san remigio ayudado por otros tres obispos y por muchos otros sacerdotes bautizó a dos hermanas del rey y a tres mil de sus soldados con sus mujeres y niños ese fue un día grande en el que la nación francesa empezó a pertenecer a nuestra santa religión el resto de su vida la empleó remigio en instruir al pueblo y en ayudar a los necesitados y combatir a los herejes que enseñaban doctrinas equivocadas dios le concedió el don de hacer curaciones y anunciar lo que iba a suceder en futuro murió en el año 530 cuando ya era un anciano de más de 90 años algunos se burlaron de él diciéndole que era demasiado viejo y les respondió en vez de reírse porque he llegado a esta edad más bien lo que deberían hacer sería darle gracias a nuestro señor porque en todo este tiempo no he dado mal ejemplo a nadie ojalá pudiéramos repetir también nosotros semejantes afirmaciones tan consoladoras los franceses han tenido siempre una gran admiración y veneración por san remigio y nosotros damos gracias a dios porque nunca dejará de enviar a su iglesia apóstoles que convierten a los pecadores san remigio ruega por nosotros los pecadores san remigio ruega por nosotros